Ah, ¿ya está grabando? Ya, a ver, chécale Ah, mira, si ya está grabando Por eso te pagamos Cállate, no me pagas Gay, el que llore en este video, eh Ya vas a llorar, cacho Es que me puse Acaba de llorar, por favor ¿Qué canción me acaban de poner, perro? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy aquí con mis amigos De la carrera Armanguey, también conocido como Taz Y Choc Que ya salió en un video de un reto Y que perdió El niño polla Y el día de hoy vamos a estar Jugando ¿Quién es más propenso a? Aquí nos hicimos cada quien cinco Preguntas Y vamos a decir quién es más propenso a tal cosa Y aquí tenemos los nombres Choc, Taz O El Cachete Y pues vamos a ver qué opinan Nuestros amigos de cada situación Así que va a empezar Choc diciendo la primera Luego yo, luego él Y así otra vez Cámara Así que empiézale ¿Quién es más propenso a poner rolita sad después de un No, no, no? ¿Está? Yo siempre hago sad Por eso siento que se ponen las rolas ¿Quién es más propenso a regresar con su ex? ¿Qué dijo de verdad? ¿Qué dijo de verdad? ¿Qué dijo de verdad? Vaya Choc, pero tú no tienes novia Me has tenido Mejor ponle tal wey Bueno Choc Si regresarías con tu ex No, pero pues igual Sí, tienes un mal ¿Quién tiene más posibilidades de quedarse solo para toda la vida? Ah, se las mandó ¿Tú qué dices? El Choc ¿Qué pasó? Lo bueno es que no ha salido ninguna ¿Quién es más propenso a beber? A beber A beber alcohol Ay, no manches Ya creo que todos lo sabemos, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Pues yo como un cacho Sí, ya sabemos que es bien borracho Se gasta todo lo de la colegiatura en bebidas Sí, sí, sí Está bien, está bien Sí, estás la meta Es mi pinche pedote Al menos no lo niegas Eso es muy bueno, carnal Es el primer paso para pensar que eres alcohólico Aceptación ¿Quién es más propenso a llorar por una mujer? No, bueno Híjole No, les voy a ganar aquí Híjole ¿Qué te pasa? ¿Quién tiene más posibilidades de morir estúpidamente? De los tres aquí, ¿quién se ha cortado el pilín? No, yo no El niño polla ¿Quién es más propenso a valer Gaber en el amor? Ah, la cola Es que esa sí está difícil, ¿verdad? Cada quien que salga uno diferente Cada quien saque el suyo La neta, los tres valemos cola No, pues sí, cada quien saque el suyo, carnal ¿Quién es más propenso a que lo viole su tío? Ah, se echó Ah, no manches Se pasaron de ron Tío de cacho, si está viendo esto, ya vi uno y lo ya saben Eso no me lo esperaba Todo el relajo tiene ¿A quién le pueden romper el corazón fácilmente o así más rápido? Vato No manches ya Eso es más que lógico No, pero yo pensé que era este güey No, carnal, yo todavía soy güey ¿Quién es más propenso a pisar caca de perro? Creo que yo porque soy muy distraído No sé Yo creo que eso no, pero de hecho Este podría morir estúpidamente Ah, pues sí, ¿verdad? Sí Resbala con una caca Oye, carnal, ¿qué pasó con la morrita con la caca? Ah, la caca ¿Qué pasa con la morrita? La vieja, mi perro Ya mejor cambiame Qué bueno que lo editas tú Derick, ¿no quieres entrar por el show? No, la verdad ¿Quién es más propenso a no trabajar en algo sobre lo que estudió? ¿Sí me entiendes? Sí, 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 pero es que está difícil carnal Creo que nadie, creo que todos vamos a terminar trabajando, no sé En otra cosa que no va a hacer de nosotros Pero algo que no estudió Un show Sí, pues sí, de actuar Un show Ah, pues sí, se vale Si se vale, pues así, carnal Pues sí, si nos vamos a Cámara, párate Ya está parado Ya estoy parado ¿Quién puede ser el más adicto a destazar el ganso? Tengo la fe Ah, no te pasa Ya hemos dicho en la micro que iba a ser ese güey Yo no dije Tú me dijiste la pregunta y yo pensé sí No sé, estoy entre estos dos, carnal, la neta ¿Una, na? Ah, pues si se vale, no, no, pues cámara No, pues sí La neta No, 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 nada más de uno, carnal Es la última de cada quien Bien, viene la chida ¿Quién es más propenso en un universo alterno a lo que conocemos a desconocer las señales que te dicen que ha sido utilizado? No le entendía la pregunta, pero cacho Cacho La huevola Yo tampoco, pero sonaba bonito No, yo no le entendí, pero cámara, cacho ¿Quién es más propenso a dejar a sus amigos por una chica? Cacho No sé, no sé Yo lo tengo bien claro Ah, la cola Sí, la neta, la neta, son las dos Voy por una de estas Sí, pues yo no he tenido novia, si no también los dejaba Ya la última, con esta terminamos Ya no tengo fero Se supone que este video era para ponernos felices Se supone que este era el video que ibas a grabar, c***o Ah, la chaga, hasta yo sentí la violada masiva Claro que cuando usted violó, tío, güey ¿Quién tiene más probabilidades de que la rompa en el chipo? Esta era la más fácil Que se vaya el carro, ¿no? Bueno, pues, aquí termina el video Espero que les haya gustado Y conozcan un poco más de nosotros En conclusión, el más que fue el show Creo que sigan nomás el show Espero que les haya gustado el video Subo video cada semana para que se suscriban ¿Quieren que dejen su Instagram, alguna burrada así? Que me sigan en Instagram En Instagram, en Instagram No, se puede que ella me mande mensajes No Déjala, gordo Ya, espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Vamos a llegar a mil antes de que acabe el año Chido ¿Sí o no, raza? Chido Vamos a llegar solteros Al 2018 Ya estoy acostumbrado Bye Bye, 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 bye No, que el video era para ponernos felices Oye, que el video era para ponernos felices No, 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 no No, 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 no